Mucho más allá Hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya No habla una voz, es un ruido en mi interior Y aunque te oyeras que no, no hay más que hablar a Dios Todo aquel que he querido está en este lugar Perdóname, sirena, que no te voy a escuchar Viví mi aventura y todo quedó ahí Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿A dónde vas? No me dejes atrás ¿Cómo te sigo a ti? Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá